bien viste porque es como que siempre te tenés que identificar con algo más allá de identificarte con vos misma y sentir tu seguridad es como que me llevó Miriam Alejandra Bianchi y Gilda es como que ella me llevó también a encontrarme conmigo porque llamé sus temas y empecé cantándolos y bueno, me sentía muy bien la verdad pero hoy en día artista destacada para mí es Dalila Dalila, Dalila es una y bueno, Ángela Leiva me gusta pero también me gusta mucho bueno, Vales Canaconda y eso está bueno lo que me dijiste y también me gusta mucho Erika y su nueva sonora Erika y su nueva sonora también explota ex sonora máster la admiro, hablo con ella siempre y la admiro muchísimo porque es una artista que le está yendo muy bien y bueno, pero sí, es una gran artista Erika y su nueva sonora sí, y qué te iba a decir y eso es lo que vos me dijiste de Gilda gran parte, ¿en qué te identifica Gilda? en su música, en su humildad en cosas que ha pasado, por ejemplo como le puede pasar a cualquier mujer en el ambiente musical yo sinceramente no he llegado a tanto pero sinceramente sí, yo a ella la admiro la admiro desde el día cero es una ídola ¿vos sabías que a Gilda a ella se le abrió las puertas pero ya de grande ¿sabías eso vos? sí bueno, es una de las cosas que me ha pasado a mí yo amé siempre cantar de chica pero bueno es como que yo me lancé más de grande más como que fui contando seguridad fui sacando miedo fui ordenando un rompecabezas que estaba todo desarmado y bueno, en ese entonces fue ahí donde me fui armando y bueno un saludito para Villa Ester para Estercita te quiero mucho genia te mando un cariño muy grande para vos, para tu familia para mi amiguita Norma Ratti Norma querida te quiero mucho un saludo para vos y para la gente de Santa Fe sí sí, más que nada como decía yo la humildad hoy en día que vale mucho y también el respeto que hoy en día también vale mucho y qué te iba a decir y bueno y de la cumbia colombiana cuál cantante te gusta más Sonora Dinamita Sonora Dinamita Sonora Dinamita y qué te iba a decir de las cantantes colombianas ya sé que me dijiste Sonora Dinamita pero otros cantantes colombianos una cantante colombiana que me guste también aparte de Sonora Dinamita no sé aparte digamos hay un montón ya sé que hay un montón sí, hay muchos sí, sí bueno Anaidita Anaidita y su Sonora sí, sí vamos cómo estamos con el payboy wow, los chicos Arnaldo Vázquez wow, los conozco a los chicos a Piqui Montoya Marcelo Gómez la radio Milagros también la radio municipal así que grande la verdad qué lindo que es que los artistas se vayan expandiendo atrae música y dando lugar también a la radio así que los felicito al locutor y al director muchísimas gracias muchísimas gracias sí y qué te va qué te va a decir Adriana Cortés y bueno y este fin de de semana me dijiste que no yo hoy tenía una una parrilla en Verazategui pero por tiempo no voy a poder llegar igualmente ya está hablado eso cambiamos la fecha así que bueno mañana sí Arnaldo Vázquez excelente cómo se llevan con las redes sociales a dónde los podemos encontrar que nos vaya diciendo cómo termina su proyecto en el 2023 y si le gustaría hacer un dúo o alguna grabación en el escenario con cuál artista sería vamos a la pregunta muy buena pregunta el 2023 lo voy a terminar como como corresponda como con lo que me toque y si puedo llegar un poquito más a fondo voy a tratar de hacerlo porque como dije no es ir escarbando ir escarbando escarbando y revanchando para que las cosas que yo quiero me salgan obviamente no es como ya dije antes no es cuando uno quiere sino cuando el tiempo sea el necesario para uno así que bueno y si tendría que hacer un dúo con alguien para cantar no sé me gustaría obviamente obviamente que me gustaría cantar con Dalila un dúo con Dalila me encantaría sí y bueno Dalila está acá en zona sur acá creo que está en Quilme me parece Quilme creo Quilme o Solano pero me parece que más para Quilme Dalila sí me acuerdo yo de Dalila también que recién Dalila empezaba con cosas como era con este cantautor y músico como era Leo Mateo y ahí arrancó Dalila claro arrancó yo digo que arrancó Dalila más o menos cantando a dúo con él y bueno y ahí arrancó Dalila ¿no? y después bueno se le dio como quien dice la varita mágica y Leo Mateoli que tiene una gran voz Dalila y qué te iba a decir y para estas veces que me dijiste que ya las tuviste que programar y ya ya tenés para la próxima semana algo o todavía y seguramente que sí eso lo voy lo voy viendo en la semana viste porque a mí me sale así capaz que como un finde no tengo nada capaz que un finde tengo tres lugares tres cosas porque ya tengo gente que me conoce que confía en mí y bueno y si queda en la otra punta sabe que yo voy a ir sea lo que sea voy a ir y bueno sí mañana tengo en Long Jam siete de la tarde así que bueno ahí en la estación de Long Jam va a haber un escenario que lo arma Silvana Fabre gran mujer y bueno nada un saludo sí vamos bueno Marcelos Pérez dice saludos desde Varela buen programa chicos un saludo para toda la gente de Varela la verdad que agradecida con la gente de Varela Varela me abrió muchísimas puertas a mí la verdad que no tengo nada que decir con la gente de Varela siempre agradecida y siempre me acompañaron desde el otro lado y la verdad que agradecida un cariño grande para vos sí y vamos Carlos Vázquez hola qué tal buenas noches recién entro un saludo para Facu el director al conductor de Florencio Varela y bueno vamos a escuchar vamos a estar escuchando la charla que por favor a ver quién se presenta el artista de la tarde de hoy y que nos cuente un poquito de su historia musical ese mensaje es repetido la producción hay que cambiar la producción estamos limados bueno sí este quiero mandar un saludito a Norma Ratti que me dice te deseo lo mejor Adriana que te vaya lindo en todos estos emprendimientos nuevos Dios te bendiga mi querida gracias Normita querida yo te adoro con todo mi corazón sabés que tengo una niñez también con vos y bueno por temas de la vida el destino bueno estamos un poco lejos pero nunca nunca se deja de conservar ese cariño que te tengo la verdad que te mando un cariño muy grande para vos para toda la gente de Santa Fe de Villa Constitución sí ya te iba a decir Adriana Cortés y bueno y como viste que me dijiste bueno que ahora ya está más madura ¿no? y bueno y ¿qué te iba a decir? y bueno ¿cómo te sentís ahora hoy actualmente? ¿cómo me siento? me siento me siento nueva me siento bien me siento me siento llena llena de cariño llena de afecto me siento me siento como creo como que como me tengo que sentir colmada de afecto con mis seres queridos y bueno la verdad que que para mí es suficiente ¿qué te iba a decir? ¿sos familia? sí soy familia soy familia soy 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 de la familia pero bueno a mí este tema de la música y todo a veces es como que me gusta bastante la noche como a todos los que nos gusta cantar nos gusta la noche la noche nos gusta y esto es algo algo bueno pero la familia es una cosa y la noche es otra ¿no? sí, sí la noche es trabajo para mí y la familia es cotidiana es mutua es sagrada sí, sí sí obvio no, obvio no, no eso sí el trabajo es el trabajo hoy en día que cuídelo mucho ¿no? a cómo están las cosas y después como decís vos la familia también es sagrada ¿no? y bueno cuando hay cosas que cumplir ¿no? pero como me dijiste me estabas contando hace un ratito que te sentís así libre segura no tenés compromiso con nadie lo que pasa es que si uno no se siente libre de elegir entonces está viviendo algo que no es para uno está viviendo algo que es para el otro y hay que ser libre de elegir de pensar no estoy en el modo feminista pero como mujer siempre supe que lo que yo quiero y lo que a mí me hace feliz el otro no me lo puede impedir yo estoy casada tengo mi marido pero mi marido jamás me ha prohibido que yo sea feliz con lo que amo me ha podido acompañar cuando me puedo acompañar hoy no me puedo acompañar porque está trabajando pero sinceramente me tocó un gran compañero me tocó una excelente persona pero bueno esto es así yo tengo que ir por lo mío a veces me ha tocado estar sola ir sola viajar sola pero sé que era algo que yo tenía que cumplir era una meta mía es algo que yo me lo tenía que proponer para mí porque quién más que yo para sentir ese placer de llegar a eso que quería lograr sí 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 no eso eso es cierto capaz que a ver si como insinuó Adriana acordé que a veces tu esposo no tu madre bueno vamos bueno le queremos mandar un grande saludo a Matías Díaz que nos está viendo gracias por la visita ¿sigo? sí sí me estaba me estaba diciendo que a veces tu esposo que trabaja a veces obvio por el trabajo capaz que no le dan los tiempos pobre tu esposo que a veces te acompaña y a veces no sí sí me acompaña pero bueno yo entiendo que él tiene que trabajar y que yo tengo otro tipo también de trabajo son diferentes las cosas pero después estamos porque es así o sea nos entendemos en las responsabilidades de cada uno y en lo que aceptar aceptar al otro tal cual es y con sus decisiones y con sus sueños por cumplir la verdad que que eso es algo que nunca faltó sí y qué te decía Adriana Cortés ¿cantaste alguna vez en Pasión de Sábado? no no canté en Pasión de Sábado no he ido a casting cuando era más piba iba a los castings ahí que hacían y y me iba pero la verdad que era algo muy lindo ir a los castings de Pasión porque era algo era algo lindo o sea compartir con gente que le gustaba lo mismo que a vos y que te encontrabas con un montón de personas desconocidas que parecía que la conocías de todas las vidas de un segundo a otro porque compartías música había uno que tocaba la guitarra otro que tocaba el acordeón otro que y así así se iban armando íbamos cantando un poquito cada uno nos íbamos mostrando lo que sabíamos y la verdad que fueron lindas experiencias pero bueno después bueno ya llegó un momento que no iba porque ya dije bueno ahora ya tengo que pensar en mí si yo misma no me pongo en mente lo que tengo que lograr o lo que quiero hacer para mí o lo que me hace bien entonces quien lo va a hacer la suerte la suerte siempre está porque la suerte es tener la salud y estar completo lo demás lo logra uno con la mente positiva si si eso es importante como yo a veces digo podes tener todo pero lo principal es la salud la salud por sobre todas las cosas si si que te iba a decir y ahí cuando te ibas a pasión de sábado en qué año más o menos empezaste ahí no sé no me acuerdo me mataste pero no hace mucho si hace muchísimo hace muchísimo la última vez que fui no sé creo que no sé decirte cuánto tiempo pero era fue hace mucho tiempo después ya no fui más pero la última vez que fui fue un éxito porque conocí gente que hoy no todavía no me la puedo borrar de la mente porque fue único fue algo muy lindo gente desconocida que parecían que parecíamos no sé familia hermanos porque todos nos reunimos por la misma pasión si y que te iba a decir del ingeniero de la movida tropical no de ahora de actual no te gusta la música de Pablo Lescano si me gusta me gusta la cumbia villera me gusta por eso te digo soy fanática del traidor y los pibes chorros un saludito para mi amigo el Punga si me gusta me gusta todo 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 lo que es cumbia todos los géneros cumbia villera música del recuerdo cumbia romántica rock country rockabilly cuarteto americano te escucho de todo si y bueno no la pérdida que tuvo la movida tropical no de 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 estaba analizando no este este tiempo no bueno hace poco no este bueno que a todos los artistas este alguno no yo digo no como puede ser que no que a algunos artistas les llega su momento pero ya grande y que ya cuando les llegan en el momento ya grande ya de no sé si si también si creo que si la edad este porque Gusto Flores creo que tenía 50 y algo este están allá en el en el momento allá y pasa lo mismo lo que le le pasó a Gilda si totalmente si pero yo creo que la edad no tiene nada que ver porque esta vida te sorprende en cualquier momento yo no no es algo que no sé no sé cómo explicarlo porque la verdad que Gusto Flores un gran artista estaba en su mejor momento que en paz descanse él su su esposa pero bueno yo no no puedo explicar algo que no sinceramente para mí la edad no tiene nada que ver porque en este mundo estamos de paso no importa la edad que tengas al que le toca le toca es así yo también la otra vez estaba hablando con con una colega también que a Gilda también le pasó así estaba en el mejor momento en el mejor momento y pasa no es que como yo digo no a los cantantes y los artistas hay que cuidarlos no un poco más va no un suponer no digo yo no sé si estar equivocado como disculpan no no que digo yo que a los artistas y a los cantantes hay que cuidarlos un poco más no no sé no sé cómo ve de tu punto de vista eso más que nada no sé si cuidarlos porque todos sabemos a dónde vamos sabemos los riesgos que corremos sabemos que cuando vos viajás las rutas son peligrosas no te puedo decir algo porque yo nunca todavía no me he ido al norte o esos lados pero sí siempre sé que todos corren el mismo riesgo porque la ruta es peligrosa y todos corren el mismo riesgo entonces hay que ponerse en el lugar de los artistas también porque ellos trabajan de esto viven de esto y y están arriesgando su vida para 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 llenarle el alma al público porque el público es el que te espera y entonces nosotros tenemos que cumplir y cuando vos vas ahí en camino a darle esa alegría al público entonces vos no sabés yo creo que todos los artistas van con el corazón en la boca porque no es fácil ir por una ruta donde pasan miles de cosas y bueno uno no sabe no sabe pero bueno si vamos con con un tema de Selena de una vez dale una vez yo he di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora ve si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer ese error es cosa de ayer Eduardo Green un saludo grande para vos tributo oficial al chelo yo sé que un día tú volverás y tú de todo te arrepentirás yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer ese error es cosa es cosa de ayer es cosa si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer ese error es cosa de ayer muchísimas gracias muy bien que voz eh acá por las 94.9 que me rema de acá pasión de sábado eh si de acá pasión de sábado ojalá que estén escuchando ahí los hermanos era Antoni no así que si que buena voz que tiene la cantante eh Adriana Cortés este y bueno me dijiste que eh anduviste por por pasión de sábado bueno y y ahora este ahora con el tema de de la música a veces hay a veces que a veces te dan los tiempos o no o lo maneja vos si si no los tiempos los manejo yo por eso estoy tranquila porque yo cuando quiero hacer música o sea es mi decisión me entendés o sea estoy tranquila conmigo porque me manejo sola porque eh no me faltan oportunidades dentro de todo por más por más chicas que sean para mí es un gran comienzo en mi etapa musical y la verdad que con eso ya estoy más que satisfecha eh que te iba a decir y y tenés compañero ahí allá compañeros o compañeras ahí de de tu barrio que que te vieron este nacer ahí en en Escalada ahí que ahora que sos cantante no profesional autora no que todavía capaz que no lo pueden creer no si tengo pasa que ponele que yo en el barrio eh eh digamos conozco la gente de toda la vida la gente sabe que a mí me gusta cantar la gente de mi barrio la gente de Escalada eh me apoyo un montón y yo la verdad que más que eso no pido porque lo demás es son metas mías lo que lo que quede lo que quede y por lo que reste de ahora en más por lograr ya es una meta mía es algo que lo tengo que hacer yo eh bueno vamos a un tema no de este cantante no que estuvimos hablando un ratito con estábamos hablando justamente estábamos hablando no de Hugo Flores no Huguito Flores Huguito Flores no que gran artista no bueno quedará como digo yo no su música no para siempre un gran cantante autor y compositor que empezó con con el super quinteto y bueno este vamos al tema de este gran artista que se nos fue físicamente pero bueno queda sus temas y el legado que nos dejan a todos de la movida tropical vamos vamos muchachos con las palmas con las palmas con las palmas con los flores el super divinado te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar seguro te acordó del día que te conocí tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír buscando mil maneras para no ser de nuevo esto que siempre fui y ya no quiero ser me duele cada que me acuerdo de tus besos me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso el día que le borraste a mi contacto el corazón ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente lo habría hecho todo diferente tú y yo teníamos un propósito nada de esto fue a propósito no es secreto perdóname por no decirte que no soy perfecto y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mi que a mi no es secreto perdóname por no mostrarte todos mis defectos ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mi porque yo no puedo respirar sin mi catamarca y la rioja vamos las palmas vamos las palmas un poquito flores super mi vida yo sé que pasarán los años que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño eso si va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante cumpleaños pero no te culpo yo sé que vas a rehacer tu vida lo único que quiero que tu sepas es que yo no puedo rehacerla a mi dime si recuerdas el primer viaje que hicimos y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo y si no quieres decir que nos perdimos pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió yo sé que adentro se te muere el corazón a ver dime que no a ver dime que no no es secreto perdóname por no decirte que no soy perfecto y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mi que a mi no es secreto perdóname por no mostrarte todos mis defectos y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mi porque yo no puedo respirar sin ti toque mi toque mi super toque mi super toque mi super no es secreto si te duele no es secreto y ahora que estás parado cuáles y ahora que estás me y son pero cuáles y su cuáles 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 Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nadar Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nadar Y aprenderé cómo duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Ajá, ayé Chichichinga Desde el primer día supe que te amaba Y lloré un secreto en mi alma enamorada Mi amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Baby tú hay menú y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Que no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere a un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy yo lento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K, Fontana Y me lo rezo B-M-L-Rompiendo Bueno, buenas noches, acá en la 94.9 Bueno, estamos junto a la cantante Adriana Cortés Y bueno, ojito Y bueno, con su sobrina Que no se está acompañando, está un poco escondida Mi sobrina Mayra Alejandra Ahí está, Mayra Alejandra Y bueno, sí Y bueno, muy agradecido Adriana Cortés Por estar en los estudios Humildes acá de San José, Tempelé y Rema Y bueno, acá en Zona Sur Y bueno, muy agradecido con vos Bueno, por estar Y bueno, ojalá que venga la próxima Y bueno, sentiste libre Y bueno, deciste Va a haber próxima, te aseguro Sí, te sentiste cómoda como en tu casa La verdad que sí, me sentí muy cómoda Me sentí re bien, muy libre Te sentiste libre, eso es lo mejor Ya como en tu casa Claro, ya me saqué las zapatillas Estoy en patas Ah, no, mentira ¿Qué te iba a decir? ¿Querés decir tus redes sociales? Sí, mis redes sociales Facebook, Adriana Cortés Instagram, Ojitos Cumbio 84 Y TikTok, Ojitos 59 Sí Hace un ratito estamos hablando De un tema más o menos delicado No sé si es de tu familia Que vi en la foto de perfil ¿Qué era tu sobrina? Sí, era mi sobrina Es mi sobrina ¿Cuánto años tenía? Si se puede saber, ¿no? 25 ¿Qué le pasó? Si querés resumir un poco Sí, quiero resumir un poco Y de paso Hacer un pedido de justicia Para Tamara Cortés y Giana Y que Germán Pérez pague Por el asesinato hacia ellas Germán Pérez es un asesino Mató a mi sobrina Y a su bebé De ocho meses Las mató Sin importarle el dolor Que nos podía dejar a todos Entonces con todo respeto A la familia de Tamara Cortés Mi sobrina Yo pido justicia Que sea justicia Que condenen a Germán Pérez Porque no pueden haber tipos así En la vida Como si nada Matando mujeres Somos mujeres Y la verdad que Mi sobrina merece Descansar en paz Y que este asesino Pague como corresponde Que pague como corresponde Condena para Germán Pérez Y justicia Por Tamara y Giana Tamara y Giana Que ve presente Sí Tamara y Giana presente Siempre Sí Y qué te iba a decir Sobre Los temas De los femicidios De hoy en día Que hace poco También pasó ahora Acá Cerca de la radio Acá A Tres Cuadras Mataron también A una chica No sé si te enteraste Por los noticieros Acá de San José Tempel de la Droga Una vecina también De nosotros Que en estos tiempos No están muy Los femicidios Hoy en día Casi no Es como que dicen Que hacen justicia Y no No sé cómo lo ve De tu punto de vista No, la verdad que no La justicia A veces injusta No podemos esperar Tanto cuando hay cosas claras En una En un caso como este Hay una familia Sufriendo Exigiendo justicia Dos vidas Que Que fueron arrebatadas Por un Por una persona inconsciente Que la verdad Que no entiendo En qué momento De su vida Lo van a condenar Merece condena Germán Pérez Y La justicia Tiene que ser justa La justicia Tiene que ser rápida Porque ya están Las pruebas suficientes Como para que él Tenga la condena Que corresponde Justicia Por Tamara Cortés Y Giana Justicia por ellas Germán Pérez Asesino Mereces la condena Y ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto año tenía Tu sobrina? Si se puede saber Mi sobrina tenía 25 años Estaba embarazada De 8 meses Y Este asesino Porque para mí Es un asesino Obviamente No le puedo decir el nombre Es un asesino Le dio un tiro A corto disparo Y la mató Mató a su mujer Y a su hija De 8 meses En la panza Esto pasó En Monte Chingolo ¿Y más o menos En qué año Si se puede saber? Esto fue hace 3 meses Ah Hace muy Muy reciente Así que bueno Por eso exijo justicia Portamaria Y Giana Germán Pérez Mereces la condena Si Este Bueno Listo Este Nos estamos Yendo Despidiendo Y bueno Este Gracias a todos Los oyentes Que nos escucharon De esta primera entrevista Que bueno Que ya dentro de poco Ya la vamos a tener A esta Adriana La cantante Autora y compositora Adriana Cortés Este Y bueno Quiero también agradecer A Mecha Por el contacto Que me hizo con la cantante Y bueno Un beso grande Mechita Pop Mi difusora Gracias a ella también Por la humildad De Mecha Y bueno Así que bueno Adriana Bueno Un gusto Haberte tenido Bueno Hoy Y bueno La verdad que Me voy despidiendo De todos los oyentes Gracias a Facu Gracias a vos Ariel Gracias por brindarme La hermosa oportunidad De poder estar acá De sentirme libre De sentirme feliz De demostrar Lo que me gusta Y que la gente Me comente Que la gente Con un mensajito Me hace muy feliz La verdad que hoy Me voy más que contenta Y la verdad Agradecida Con la gente Con ustedes Por la oportunidad Hermosa que tuve Una hermosa tarde Junto a ustedes Y bueno Los quiero mucho A todos Gracias 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 de corazón Vivan Rían Amen Y que la vida Los deje ser felices A su manera Loco Sean felices Los quiero mucho Gracias Chau Nos vemos Chau Como voy a olvidarla Si su imagen Se quedó grabada Como un tatuaje Dentro de mi alma Y aunque trate De curar mi herida Con otras caricias No puedo arrancarlas Y conforme se pasan Los días Crece más mi herida Y más se haga extrañar Y más se haga extrañar Borja De curar mi herida Y más se haga extrañar